hola como están todos ustedes mis queridos amigos espero que estén sumamente bien mi nombre es Cris para los que no me conocen desde aquí les envio un beso y abrazo bendecido para todos ustedes quiero comentarle que todavía sigo activa en mi pequeño espacio pero por motivos personales por motivos de mudanza si he estado ausente durante dos meses pero aquí estoy nuevamente mis queridos amigos así que quiero decirle que estén pendiente de los videitos que vaya a estar subiendo y también le voy a agradecer a todas las personas que me han escrito y que por favor me tengan paciencia para estar también activa con todos ustedes les deseo mucha lluvia de bendiciones para todos ustedes y que estos poquitos días que está por culminar yo les deseo un feliz año nuevo y muchas lluvias bendiciones para toda la familia así me despido bye hasta la próxima